A esta hora ya nos acompaña Osvaldo Landazuri, analista económico y empresario. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Ingeniero, si la proforma presupuestaria es una declaración de expectativas, de cuánto se espera recibir, de cómo se lo piensa gastar, ¿cuál es la primera impresión que le deja a usted el documento presentado por el gobierno? Bueno, la primera impresión creo yo que es la de preocupación, la de insistir en que este documento sigue siendo una trampa de desarrollo del país y que en realidad no hay ningún ajuste. Eso hay que estar bien claros, Lenin, y tal vez ser muy directos en decir al Ministerio de Finanzas que ese ajuste que se está diciendo que es compartido entre la sociedad y el gobierno, pues no existe porque usted está viendo un déficit muy similar al del año pasado, un gasto corriente que para mí es abrumadoramente elevado y en términos estructurales nada cambia. Por lo tanto, realmente resulta preocupante y alarmante ver que esta trampa de desarrollo, que es nuestro presupuesto general del Estado, sigue siendo lo mismo año tras año. ¿Por qué es una trampa de desarrollo? Es interesante el término económico porque a la larga lo que sucede es que este documento, esta situación que vive el país se vuelve en sí mismo un círculo vicioso que no le permite crecer, Lenin, a la larga lo que estamos viendo es que cualquier esfuerzo está viniendo por el lado de la sociedad a través de impuestos. Fíjese usted que incluso con el pedido de muchos actores económicos que han manejado la economía en el pasado que decían por favor súbanos el IVA, sin entender que en contrapartida usted debía haber solicitado al menos la misma cantidad de recursos que la sociedad con tanto esfuerzo le va a entregar al gobierno en reducción de gastos, en optimización, en un plan económico creíble que le diga metas, que le diga qué es lo que va a pasar con la deuda, con el financiamiento, que le dé en definitiva certidumbre, estimado Lenin, y es por eso que yo le llamo trampa de desarrollo. Si tuviera usted que definir el perfil de esta ejecución 2024 en base a lo expuesto en el presupuesto, ¿cómo lo calificaría? ¿Es ortodoxo? ¿Es optimista? ¿Es austero? ¿Está desenfocado? ¿Qué sé yo? Es una mezcla absolutamente extraña que para mí no tiene un norte claro. Por ejemplo, usted tiene temas ahí relacionados con seguridad que no cambian significativamente pese a que parte del pretexto, que yo no encuentro otra palabra, para subir los impuestos a la población fue este tema. Tiene, por otro lado, un endeudamiento, una necesidad de financiamiento que es absolutamente elevada. Pero si usted me pregunta hacia dónde apunta este documento, pues apunta a varios sitios sin entender que son temas que no pueden ir de la mano. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, perdón la redundancia, usted no puede combinar acuerdos comerciales, impuestos al sector privado, y tratar de aumentar el ISD. Eso simplemente no va junto. Por ejemplo, usted no puede pensar que va a recaudar lo mismo en aranceles luego de haber firmado un acuerdo comercial con China. Parece que el gobierno está con una miopía muy profunda, muy grave, que le está haciendo ver el cortísimo plazo, sin entender realmente qué es lo que viene luego. Porque no se olvide, estimado Lenin, que esos dos puntos adicionales de IVA serían ingresos temporales. Y pese a que el gobierno ha mandado un decreto tratando de cuadrar lo no temporal con lo temporal, es decir, saltándose la regla macrofiscal, pues usted a la larga va a tener una situación mucho más difícil probablemente cuando tenga que reducir esos puntos que por ahora son temporales. Y la señal que manda al mercado es que no hay nada estructural y que todo resulta en ejercicio temporal. Y bueno, un presidente de un año y medio no tendría mucho sentido que piense en el largo plazo. Eso, en teoría. Pero revisando, ingeniero, las cifras, ¿se puede determinar cuál va a ser la prioridad del gobierno en este año? A ver, yo discrepo con usted. Yo creo que por más que sea un presidente de un año, hay que establecer puntos de inspección y elementos que le permitan tener previsiones de corto plazo y al menos unas de mediano plazo. No creo que eso riñe y es necesario como país, como sociedad. Ahora, si es que usted pregunta cuál es el foco, el interés, pues el interés para mí es la reelección. Y en ese problema realmente lo que ocasiona es que las decisiones sean decisiones muy poco enfocadas en una situación que le permita al país tener algo de certidumbre. Porque de lo contrario, Lenin, lo que usted puede ocasionar es que a la larga el problema este, que usted lo repite otro año. Acuérdese que el año pasado varios decíamos que el déficit iba a superar los 5 mil millones y sucedió este año, yo estimo que debe ser algo parecido, pese al gran aumento de impuestos, pues usted está armando una bomba de tiempo que a la larga va a ser muy difícil de desarmarle si es que no conversa de temas estructurales que deben ser abordados de una manera asertiva, de una manera directa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, subsidios, seguridad social, a tener planes específicos en temas de las empresas públicas, porque son buenas intenciones decir hay que cortar los caliches, pero hay que entender exactamente cómo usted interviene, Lenin, en esas empresas y por lo menos hace que el IVA no sirva para pagar corrupción. Yo creo que eso es legítimo y no es parte necesariamente de un largo plazo o de un presidente de un año. Pero técnicamente, ingeniero, ¿es correcto colocar lo que uno pretende o lo que uno está pensando hacer en un presupuesto? ¿No se supone que en el presupuesto solamente consta aquello que ya está definido? Sí, 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 y es correcto lo que usted comenta y no está incluido este posible incremento que el ministro dice que sería el 15 inmediatamente. El gobierno central habla más bien del 13 y luego al 15, lo cual parecería lógico por la consulta popular. Pero a la larga, Lenin, lo que usted tiene son dos o tres temas que son fundamentales para entender que nada cambia. Es decir, el primero, el gasto corriente en relación al Producto Interno Bruto. Usted tiene una relación cercana al 8% cuando el resto de América Latina lo tiene en 4%, Brasil, por ejemplo, lo tiene en 3%. Lo otro, Lenin, es el tamaño del Estado, es decir, el tamaño de su proforma, otra vez en relación al Producto Interno Bruto, y la inflexibilidad de sus gastos. Es decir, eso indudablemente le da luces a usted de que por más que no estén incluidas ciertas cosas que podrían aparecer como un presupuesto más manejable, pues a la larga los problemas estructurales son bien complejos y siguen estando ahí como muy grandes, muy difíciles ya de manejar. Porque fíjese usted, Lenin, si es que gasta más o menos unos 800 millones al mes, 900 en sueldos y salarios y bienes de la burocracia, dese cuenta que el esfuerzo de la sociedad le va a servir para dos meses de sueldo. Entonces, ahí usted comienza a atar cabos respecto a que esta proforma, así como la de los últimos años, realmente se vuelve una trampa de desarrollo porque no le permite invertir, y al no invertir no le permite crecer. Y recuerde, yo he propuesto que una manera de combinar el ajuste con crecimiento sería canjear gasto por inversión, sobre todo en el tema de los subsidios. Esas conversaciones hay que tenerlas, Lenin, así sea un periodo de corto plazo. Ingeniero, usted identifica el carácter de esta proforma como electoral, electorera, no sé. ¿Tiene sentido, machea este carácter intrínseco de la proforma presupuestaria, precisamente con la falta de atención a esos asuntos estructurales que no son, pues, populares, que generan un impacto en la base de la sociedad, sin duda? Entonces, ¿tiene sentido lo uno con lo otro, más allá de que no nos parezca lo correcto, lo adecuado? Sí, sí, sí hace algo de sentido, hace, pero lo cierto es que mi intervención, mi reflexión va encaminada a que el país, bueno, primero, entienda que hay un gobierno de corto plazo y eso es indudable, Lenin, y hace probablemente lo que usted comenta, sentido encontrárselo uno con lo otro, pero eso no implica que usted no tenga un plan económico claro y creíble acompañando a esa proforma y que le diga a usted qué es lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos meses y en los próximos años, porque lamentablemente no es que usted tiene mucho tiempo, Lenin, tiene vencimientos de deuda que son absolutamente delicados. Y si se fija, las reflexiones mías van para entender que la opinión pública, los medios de comunicación, los actores que han manejado la economía y que en buena parte son los responsables de lo que está pasando ahora en el país, no pueden salir a perder un aumento de IVA sin pedir cuentas al gobierno y decirle qué es lo que está pasando con aquello. A eso me refiero, yo, Lenin, más allá de la proforma, es a entender, perdón, un debate, a entender un análisis que debe incluirle indudablemente a toda la sociedad para ver cómo usted, a esta proforma que es electoral, como usted le llamó, electorera incluso, pues un plan económico que le plantee desafíos y metas que sean revisadas cada cierto tiempo. Otro tema, Lenin, fundamental, los GATS. Usted tiene que hacerles rendir cuentas, nos guste o no. Usted no puede pasarles plata cada año sin que ellos nos digan a dónde está yendo esos recursos. Son salarios, Lenin, es corrupción. No tenemos ni idea. Entonces, pedir que le suban el IVA para pagar más salarios en Esmeraldas o en Manta o en las diferentes provincias del país o ciudades tampoco tiene sentido, Lenin. Entonces, no nos fijemos solo en este documento, en el presupuesto general del Estado. Preocupémonos en el debate de la sociedad y además en lo que el gobierno plantea como un plan económico. Ese es el mensaje que estoy dando, Lenin. Sí, pero hay que partir sin duda de lo presupuestado, de esta planeación, de esta mirada que tiene el gobierno sobre dónde va a colocar los recursos. ¿Qué le dice a usted, Osvaldo, la proforma 2024 sobre la política social? Por ejemplo, ¿hay un fortalecimiento o apenas un sostenimiento del gasto? ¿Qué se puede esperar a partir de esto que nos está planteando el gobierno de Daniel Novoa? O sea, ¿podemos contar con que el país va a tener una mejor salud, un mejor sistema educativo o los números, la inversión a desarrollar nos dice no, ¿saben qué? Esperen apenas un poco más de lo mismo. Estimado Lenin, es lamentablemente, esperen y tal vez un poco peor. Es decir, usted está combinando, fíjese, en esta ocasión un paquete impositivo muy importante a la sociedad con el retiro de liquidez del sistema. Yo digo retiro porque acordémonos de una cosa, Lenin. Usted está planteando una necesidad de financiamiento, estimados amigos, que es distinto al déficit. Es decir, el déficit es como el resultado de una empresa para ser lo más didáctico posible. Lo otro es cuánto necesito de financiamiento para pagar amortizaciones de deuda, para pagar atrasos. Esa cifra, Lenin, supera los 10 mil millones y llega casi a los 11 mil. Ahora veamos qué se combina, Lenin. Estos 11 mil millones están suponiendo financiarse con más de 6 mil millones de deuda interna. Significa que usted va a recoger otra vez liquidez de la economía para ponerse al día en los atrasos, para ojalá y no sea para pagar deuda externa, porque ahí sí usted tiene un problema de descalzar la liquidez interna pagando deuda con fondos que están ahora en la economía. Pero le combina a eso con impuestos. Entonces, ahora sí volvamos a su consulta. ¿Qué es lo que espera entonces con esta combinación? Si les quita plata a los bancos a través de impuestos, el resultado va a ser menos crédito. Si le quita liquidez a las empresas, por ejemplo, que cotizamos en bolsa, etcétera, porque el Estado capta y capta recursos, no sé específicamente para qué, porque como usted dice bien, no es claro. Y combínele, insisto, aquello con el tema de tener una carga impositiva absolutamente elevada, sin liquidez e impuestos, pues qué esperaría usted lógicamente con respecto al crecimiento, pues que va a ser negativo o incluso nulo. Entonces, yo digo, esta proforma nos debería indicar que la situación económica lamentablemente puede ser incluso peor de la que hayamos vivido. Y sería racional pensar que es una etapa de ajuste que luego se recompone. Pero eso es lo que no está claro, Lenín, porque usted no tiene un plan económico, que es lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué le dice a usted las cifras que el proyecto, que el presupuesto recoge sobre inversión pública? 1.700 millones de dólares, se ha señalado en múltiples ocasiones que las inversiones estatales son un dinamizador importante de la economía. 1.700 millones no es poca cosa, tampoco es la gran cosa. Pero, ¿cómo lo lee usted, ingeniero? Le leo como lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, usted va a encontrarse además con que mucha de esa inversión está mal calificada, porque, por ejemplo, parte de lo que se pasa a los GATS se le está clasificando como gasto de capital pensando que ellos van a hacer inversiones y no está pasando. Entonces, a la larga, por eso, ahora se entiende quizás mejor la propuesta que yo la he venido haciendo a nivel nacional de cómo usted canjea gasto corriente por inversión. Entonces, a ver, respondo su pregunta de manera directa y concisa. Lenín le dice que no va a haber inversión otra vez en el país. Es decir, que ese número no le va a servir para hacer carreteras, para hacer infraestructura, para hacer más hospitales, más escuelas. ¿Qué es lo que he propuesto yo? Comencemos a conversar respecto a una parte del gasto que es muy importante, que son los subsidios, y cómo los canjeo por inversión. Es decir, voy a una comunidad rural, por ejemplo, y le digo a la sociedad 10 centavos más en el combustible han significado dos escuelas en la comunidad rural X, Y o Z. De esa manera, usted está ajustando su presupuesto, por un lado, y aumentando la inversión. Esto que yo le estoy comentando, Lenín, es la manera que a mí me parecería más adecuada para tratar de combinar este ajuste que es necesario, es indudable, y que entre paréntesis, insisto, no se está dando en el país, con crecimiento económico. Porque ya, claro, las fuentes que usted tiene, Lenín, para entender qué corta, qué recorta, cada vez son más pequeñas, y los números que debe usted o que necesita financiar son cada vez más grandes. Entonces, va a llegar un punto, Lenín, en el que a usted la calculadora simplemente no le va a alcanzar si no corrige esto de alguna manera. Y esa es la conversación que yo creo que se debe impulsar desde todos los sectores sociales de manera constructiva. Es decir, incorporando a todos los actores y estableciendo un proceso medible, cuantificable, que le dé cuentas a la sociedad respecto al uso de los recursos. Porque yo creo que el gran tema, Lenín, es ese. No hay rendición de cuentas. Uno de los valores que salta a la vista y no sé si le llama a usted la atención, son esos 3 mil millones de dólares que el gobierno incrementa al gasto no permanente en activos, no financieros y en bienes de larga duración. ¿Qué es eso? Y se lo pregunto, Ingeniero, porque hay personas que consideran que allí está una ventana que podría no ejecutarse, pero si se llegan a concretar ciertos ingresos, entonces esa es la plata, la platita, pues, para las obras que acompañan a la campaña electoral. Eso es lo que usted comenta, Lenín. Probablemente lo que haya dejado el gobierno es una ventana para que cuando usted tenga los ingresos adicionales que por ley no los puede poner, los pueda ejecutar, porque si usted se fija en las necesidades de financiamiento que yo acabé de conversar, son necesidades abrumadoramente elevadas y mucho más cuando usted habla de la deuda interna. Entonces, lo que probablemente está pasando con el gobierno es que está jugando mucho con los tiempos. Entonces, van a haber rubros que están en el presupuesto general del Estado que dependerán de cómo comienzan a ingresar los impuestos, que indudablemente va a ser una incógnita, Lenín. Es decir, acordémonos del terremoto del 2016. ¿Qué pasó con la subida del IVA? ¿Qué tuvo usted? ¿Tuvo problemas de corrupción? Ese mismo año tuvo déficit y el país no cambió en absolutamente nada. Es por eso que mi crítica era tan directa y tan clara a los actores que salían diciendo en televisión por favor súbanos del IVA o se acaba la dolarización. No, señor. Por favor súbanos del IVA y además tiene que entregarme un plan creíble que le demuestra a la sociedad que usted está haciendo el mismo esfuerzo. De lo contrario, va a tener otra vez usted una etapa parecida a la del 2016 en donde pagamos más impuestos y tuvimos resultados que son realmente nada cuantificables o nada significativos para el Ecuador. ¿Cómo se explica que el gobierno diga que el crecimiento de 2023 fue de 1.5% y que el de 2024 será de 0.8% cuando el Banco Central señala que en 2023 el crecimiento fue de 3.1 y proyecta el de este año en 3 puntos? No se conversan entre ellos. Alguien está mal, sin duda. Los dos están mal, creo yo, Lenín y la población lo está sintiendo de manera directa. Usted está viendo una economía que no crece una economía que está entrampada y quizás ahora se entiende más este concepto económico de trampa de desarrollo porque usted gasta, gasta y gasta no invierte, tiene problemas de corrupción y no genera inversión y por lo tanto no genera empleo y no crece, Lenín. Entonces, yo lo que creo es que este año el crecimiento será cercano al cero y tal vez incluso negativo dependiendo del impacto del IVA porque hay que hacer otra corrección al presidente. No es que el IVA al no ser parte de la canasta básica no les afecta o no afecten nada a los productos. No es así, Lenín porque la cadena de valor sí incluye IVA en un montón de sitios. Seguridad, servicios de alimentación de las empresas que producen, por ejemplo, esos bienes que no están grabados con IVA. Entonces, ahí usted tiene la respuesta. La lógica le diría que si usted retira liquidez, insisto, y levanta impuestos, pues lo lógico es que no va a crecer. Entonces, a eso debería usted acompañarle ¿con qué, Lenín? Con inversión. Pero como tampoco hay inversión, me temo que ambos actores están equivocados y pronto se sabrán las cifras correctas que debe conocer el país respecto a la economía en este año y en el anterior. Osvaldo Landazuri, analista económico, gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Siempre es un gusto, Lenín. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.